Como digna representante de la dirigencia barrial, Ofelia Cuenca fue merecedora a un reconocimiento de holgado por parte del municipio de Loja de la mano del ingeniero Jorge Bailón Abad. El reconocimiento a doña Ofelia reside en que ha sido designada 14 veces como presidenta de la Organización Social del Barrio Brapía, dando muestras de trabajo y lucha, nada ajenos al papel de una verdadera líder de su comunidad. Mi gratitud enorme, así que realmente sin merecerla tal vez he venido a recibir este homenaje, esta gratitud de las autoridades como es el señor alcalde, la doctora Cecilita Moscoso y todos los que le rodean. Muchas gracias. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. ¡Gracias! ¡Gracias!